Todo comienza en los años 80, en la casa del árbol de Barr. Barr juega un videojuego con Martin, Milhouse y Nelson. Después de terminar un juego, los niños bajan de la casa del árbol, con sus pantalones para caídas, y luego se separan para regresar a casa en sus bicicletas, cuando Milhouse por el camino es atacado. Los padres de Milhouse se preocupan porque no ha vuelto a casa, y su padre comienza a romper la pared tratando de encontrarlo. ¡Tal vez esté en la pared! Kirk, te estás volviendo loco. ¿Loco? ¡Yo! La policía encuentra su bicicleta cerca del bosque, mientras su padre coloca letras en la pared, para ver si está en otra dimensión. Como Milhouse se ha ido, la mamá de Milhouse confiesa que ha tenido una aventura, y dijo Stu baja las escaleras y revela que es él. Milhouse envía un sos con las cartas, pero debido a los problemas que están teniendo, lo envían a él y sus luces en su habitación. ¡Ahora no, Milhouse! ¡Mami y papi están hablando! ¿Por qué no vas a tu habitación, cariño? En casa de los Simpsons, Lisa recibe una llamada de Milhouse, pero una vez que ella dice que no le gusta como novio, él cuelga. Lisa va al centro comercial, cuyo letrero es invadido por ratas. Los niños están jugando en la sala de juegos, y ella les informa que Milhouse está atrapado en otra dimensión, y él los llama desde el videojuego que Bar está jugando. Van al laboratorio del profesor Fring para encontrar una manera de entrar, y Lisa usa un tanque de privación sensorial para encontrar a Milhouse. A continuación vemos que Lisa encuentra a Milhouse, pero estos extraños seres lo detectan, y le arranca la pierna a Milhouse. Intentan escapar de estos seres en la ciudad, mientras otros seres destruyen la ciudad. Lisa revela que tiene poderes psíquicos, pero están atrapados hasta que Homero los salva con un lanzallamas, y Homero le comenta que el señor Burns fue quien abrió el portal, para encontrar monstruos para un proyecto secreto del gobierno. Homero les informa que están atrapados en esta dimensión para siempre, y uno de los seres le dice que, Las casas son baratas, las escuelas son excelentes, y puedes caminar a tiendas y restaurantes. ¿Y Amazon entrega aquí? Tienen una flotilla de monstruos voladores. Por lo que se sientan en el sofá antes de descubrir que hay una versión de Ned Flander en forma de monstruo. Bueno, hay una cosa que es mejor, al menos no hay un estúpido... ¡Alos niños, el sinigio! Y en eso termina el episodio. Si llegaste hasta acá no te olvides de suscribirte al canal, y nos vemos en el próximo video.